No sé cómo aguantar esta pasión que recorre por mis venas y hace trabajar la imaginación. No sé cómo aguantar esta presión de ser listo y precavido a la hora de escribir una canción. ¿A quién le tengo que pedir un permiso para expresar esta parte que debí está guardada por las críticas? Si son mis canciones y es de noche las escribo, siempre día la improviso para regalarte a vos. Si son mis canciones y es de noche las escribo, siempre día la improviso para regalarte a vos. Si son mis canciones. 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 No sé cómo aguantar esta pasión Que recorre por mis venas Y hace trabajar la imaginación No sé cómo aguantar esta prisión De ser listo y precavido A la hora de escribir una canción ¿A quién le tengo que pedir? Un permiso para expresar Esta parte que de mí Está guardada por las críticas Si son mis canciones Si es de noche las escribo Si es de día la improviso Para regalarte a vos Si son mis canciones Si es de noche las escribo Si es de día la improviso Para regalarte a vos Si es de día la improviso Si es de día la improviso Para regalarte a vos Si son mis canciones Si es de noche las escribo Si es de día la improviso Para regalarte a vos Si son mis canciones Si es de día la improviso Si es de día la improviso Para regalarte a vos Si es de día la improviso Si son mis canciones Si son mis canciones Si son mis canciones Si son mis canciones No me siento en la noche, al ser vivo, No me siento en la noche, no me siento, Al amén, al amén, ya vos, No me canto en él.